Bueno, buenos días. Probablemente este es un tema extremadamente importante, relevante y que ha salido a la palestra en el último tiempo con bastante fuerza y que probablemente nos va a seguir tocando por mucho tiempo más, que es la cesárea. La cesárea va a seguir una norma ministerial pronto de vigilancia y manejo de la cesárea anterior, perdón, de la cesárea, dado los altos índices y las altas tasas que tenemos de cesárea. Miren, yo les voy a mostrar este mapa, que lo que muestra son los diferentes porcentajes de cesárea en el mundo, donde destacan principalmente aquí los países bajos, donde tienen tasas de cesárea aproximadamente de un 15, 16%, acá en Europa algunos países 21, 19, acá Italia tiene como un 37, Rusia 17, la India 9, en África 4, 8%, no lo consideremos, Japón 20% y en América Latina destaca Estados Unidos con 23%, Cuba con 28%, Uruguay 23% y Chile tiene entre un 37 y un 40%. Lo que la OMS recomienda desde el año 1985 y ratificado, el año 2015, es que las tasas de cesárea debieran ser bajo un 15%. En Estados Unidos también, en el año 91, hay una propuesta, hay una recomendación de que las tasas de cesárea deberían ser bajo un 15%. Y el Minsal, dado las tasas que teníamos en el año 2012, que eran cercano a un 35%, propuso de una manera bastante arbitraria, porque había muy pocos hospitales que tenían tasas de cesárea bajo un 30%, es que recomendaba que las tasas de cesárea en Chile debieran ser bajo un 30%. Fíjense, esta es la progresión, el año 2001 teníamos una tasa de 30%, el año 2012 35%, el año 2013-37, y el año 2015 ya tenemos casi un 41% de cesárea, considerando solamente los hospitales públicos, ya no están considerados aquí las clínicas privadas. Aquí tengo un porcentaje de cesárea del año 2015, son datos obtenidos del DEIS, del Minsal, donde la línea roja marca el 30%, en amarillo están las ciudades que están más o menos, en rojo las que están con porcentajes bastante altos, y en verde se destacan las que tienen bajo un 30%, donde está Coquimbo, Talcahuano y Puerto Montt. Son los únicos hospitales base que tienen tasas de cesárea bajo un 30%. Y después está el resto, ya donde llama la atención algunas ciudades que tienen porcentajes bastante altos, como Vallenar, Curicó, San Fernando, Linares, Aicén y Magallanes. Ya incluso lidera ahí Curicó con un casi 70%, lo que es bastante malo. ¿Qué es lo que pasa en Santiago? Estos son los hospitales de Santiago, nuevamente la línea roja en el 30%, en celeste los hospitales que están relativamente bien, que están bajo un 40%, y en verde los hospitales que están bajo un 30%, que son los únicos cuatro hospitales de Santiago. Incluyamos acá a Puerto Montt, los cinco, con estos con Puerto Montt, los cinco lugares solamente en Santiago que tienen tasas de cesárea bajo un 30%. Está el complejo de asistencia al sector del Río, el hospital Padre Hurtado, el hospital de San José y nuestro hospital, el hospital de la Florida. Las cifras en realidad no son nada alentadoras. Son muy pocos los lugares donde existen tasas de cesárea bajo un 30%. ¿Cuáles son las indicaciones de cesárea lectiva? Que corresponden aproximadamente a un 45% de todas las cesáreas. Cesárea anterior, gran problema. Más de dos cesáreas anteriores y la presentación distósica. La transversa y la podálica, esas tres causas son las que abarcan principalmente la cesárea lectiva, más del 70%. Hay otras como el vicio pelviano, macrosomía fetal, malas condiciones cervicales, agenda del médico y la petición de la paciente que ha ido creciendo principalmente en algunas clínicas privadas. La cesárea de urgencia, que en Chile corresponde a un 55%, las causas son prueba de trabajo parto fracasada, registro no tranquilizador, inducción fracasada y presentaciones distósicas. ¿Por qué es importante bajar el porcentaje de cesárea? Porque el mayor número de cesárea aumenta, aumenta el número de complicaciones y aumenta el costo. En Chile no está cuantificado exactamente cuánto es lo que aumenta el costo, pero sí hay trabajo hecho en Estados Unidos donde probablemente el valor aumenta aproximadamente tres veces cuando se operan las cesáreas versus un parto normal. Entonces, dado este mal panorama, la pregunta es, dado que el número más importante de pacientes donde uno poco puede hacer son las cesáreas anteriores, es si podemos inducir una cesárea anterior y aquí yo les quiero comentar que la respuesta en este momento es sí y que los métodos mecánicos se han ido introduciendo cada vez más con más fuerza, principalmente acá en Santiago y en algunos lugares de regiones, puedo nombrar a Puerto Montt que lo conozco y que ha tenido bastante éxito y que es lo que yo quiero compartir con ustedes. El objetivo de la presentación es identificar los métodos de inducción de cesárea anterior, mostrar la evidencia de inducción con sonda y mostrar el protocolo de inducción que nosotros tenemos en el Hospital de la Florida y mostrar los resultados y cómo nos ha ido. Hasta hace poco, incluso nosotros le decíamos a nuestros internos de medicina cesárea anterior siempre cesárea y que una cesárea anterior no se podía inducir a menos que la paciente lo quisiera muchísimo, que tuviera algunas contracciones, que la examináramos y que tuviese algún grado de dilatación para dilucionar el polo o eventualmente romper las membranas. Pero jamás a nadie se le habría ocurrido inducir con un medicamento o en forma mecánica una cesárea. Y como yo les adelantaba antes, la cicatriz de la cesárea es la primera causa de cesárea multipífera. ¿Qué es lo que dice la literatura con respecto a la cesárea anterior? Que el éxito de parto después de una cesárea es de un 80%. Y que el riesgo de rotura uterina en globo con una cesárea anterior es de un 0,8%. Acuérdense que cuando tiene doble cesárea, el riesgo de rotura es el doble, o sea, es como un 1,6, 1,5. En realidad tampoco es tanto, pero dejemos de afuera las dobles cesáreas porque ahí ya la cosa se empieza a complicar un poco. Quedémonos solamente con la cesárea anterior y con ese riesgo de rotura de un 0,8. Y existe evidencia de éxito de inducción, principalmente con métodos mecánicos, de un 50%. Entonces piensen ustedes en cuál es el porcentaje que ustedes tienen de pacientes en sus hospitales con cesárea anterior y piensen en este 50% de éxito. ¿Cuánto es lo que podrían reducir sus tasas de cesárea induciendo a las pacientes cesárea anterior? Estos son los riesgos de rotura en cesárea anterior que son, no son datos muy nuevos. Si ustedes se fijan, existe en revisiones sistemáticas del año 2001 y del año 2004, donde dice que una paciente con cesárea anterior tiene un riesgo cuando se somete a cesárea lectiva de rotura de un 0 a un 1% y esas son especialmente las deficiencias que uno encuentra cuando operan las pacientes, de un 0 a 1 por mil, perdón. Del trabajo de parto espontáneo, el riesgo de rotura es de 4 por mil, cuando hay inducción con ocitocina de 11 por mil, con misoprostol aumenta muchísimo más, incluso hasta el doble, que está entre un 15 y un 25, y la inducción mecánica está entre un 4 y 8 por mil, depende de los trabajos. Y fíjense que los puse ahí en azul porque es más o menos similar a lo que ocurre con trabajo de parto espontáneo. Inducción mecánica 4 por mil y trabajo espontáneo 4 por mil también. A pesar de que hay algunos trabajos que muestran un poco más, pero estos trabajos que tienen con tasas mucho mayor fueron pacientes que incluyeron algunos casos de doble cesárea y no todas las cesáreas eran segmentarias. Entonces, como métodos de inducción ya conocemos, tenemos el misoprostol, la citocina y el propes, la dinoprostona, que las usamos. Existen algunos trabajos con dinoprostona para inducción en cesárea anterior, pero la verdad es que es un poco contradictorio. Hay trabajos que muestran que tienen bastante éxito, hay otros que tienen tasas de rotura un poco mayor, por lo tanto, es que hoy en día la recomendación internacional es que no se utilicen medicamentos para inducir las cesáreas anteriores. O sea, no usar misoprostol, no usar oxitocina, no usar dinoprostona. A pesar de que probablemente uno lo pudiera hacer en condiciones bastante especiales, pero la recomendación general es que no. Entonces, ¿qué nos queda? Romper las membranas, la dilución del polo y el uso de la foley o el doble balón, que yo es lo que les quiero comentar ahora. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los métodos mecánicos? Y cuando hablo de métodos mecánicos me refiero principalmente al uso de la sonda, foley o el doble balón. Provoca la liberación de la prostaglandina F2, de la adhesiva y las membranas adyacentes y de la prostaglandina E2 del cuello del útero. Y actúa como agente de maduración cervical con la capacidad de modificar el estado cervical, teniendo un efecto limitado sobre las contracciones buterinas. Quiero que se queden con el concepto principalmente de que la sonda lo que hace principalmente es madurar el cuello. Si bien es cierto, está indicado como un método de inducción, principalmente es un método de maduración. Porque en general, en más del 90% de los casos cuando uno utiliza sonda, debe agregar después oxitocina cuando comienza la fase activa. O a veces incluso comenzando, o en fase latente, en etapas más avanzadas de fase latente, con 3 o 4 centímetros. Por lo tanto, es un método de inducción, pero principalmente es un método de maduración. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos métodos no farmacológicos? Que son de bajo costo, principalmente si consideramos el uso de la sonda Foley. Bajo riesgo de policistolía, la sonda se instala y en general las pacientes tienen muy pocas contracciones durante el tiempo que se instala la sonda, tiene pocos efectos secundarios y irreversibles. Si la paciente tiene dolor, eventualmente empezará con contracciones o con sangrado, uno tiene la oportunidad de poder retirar la sonda, a diferencia del misopostol o del efecto del PROPE. Las desventajas es que principalmente presentan un poco de malestar cuando se introduce la sonda, pero que es bastante tolerado, y como ya les comentaba, requiere de fármacos asociados para poder continuar la conducción del trabajo de parto. Y esta es la literatura. Fíjense, aquí hay un trabajo que... Todos los trabajos que voy a mostrar, que son patrocinadores, no son todos en pacientes con cesárea anterior, hay algunos que son pacientes que no tienen cesárea, pero que se puede extrapolar eventualmente si hay trabajos con cesárea anteriores. Y tenemos el misopostol intravaginal frente a la sonda Foley para la inducción del parto. Este es un metanálisis del año 2011, con nueve estudios, donde no hubo diferencias significativas en tiempo medio trabajo de parto, la tasa de cesárea y la tasa de coriomionitis. Y lo que mostró el trabajo es que comparando misopostol con Foley, tenía mayor riesgo el misopostol de taquisitolía. Por lo tanto, la conclusión es que el misopostol intravaginal y el catéter de Foley transcervical tienen efectividad similar para inducir, pero el misopostol tiene más taquisitolía. Este es otro trabajo del año 2012, es un ensayo aleatorio de la maduración cervical previa de la inducción, donde usa el PROPEX comparado con un catéter de doble balón. Y al comparar la eficacia de un catéter transcervical de doble balón con la prostaglandina, que es el PROPEX, para inducción del parto de 210 mujeres, el resultado primario fue que el parto vaginal dentro de las 24 horas fue que no hubo diferencia en la tasa de cesárea. Fue exactamente igual, la ocitocinidad y la analgésia epidural se administraron con mayor frecuencia cuando se utilizó el dispositivo de doble balón, pero nuevamente hubo mayor riesgo de taquisitolía o hipertonía en las pacientes que usaron el PROPEX. La conclusión es que el catéter de doble balón para la moderación cervical se asocia con una mayor tasa de parto vaginal dentro de las primeras 24 horas versus las prostaglandinas y además las prostaglandinas usaron taquisitolía uterina o hipertonía. Otro trabajo del año 2011 también, 293 pacientes que compararon, aquí se compararon los balones, el primero un catéter foley, segundo grupo de 148 pacientes, el catéter de doble balón y no hubo diferencia en el tiempo del parto. Y este trabajo, fíjense, que mostró que la cesárea tenía, era justo un poquito significativo en que era la cesárea menor en el grupo de foley versus el grupo de catéter de doble balón. Este es otro trabajo que es de cesárea anterior y este es un trabajo del año 2014. No hay muchos trabajos en pacientes con cesárea anterior, pero este es uno bastante interesante que es un estudio retrospectivo de 208 pacientes en 9 años, donde el 60% de las pacientes cesáreas anteriores sometidas a inducción con catéter o foley tuvieron un parto normal en un 60% y en un 11% vacuón. La conclusión es que la inducción de parto con foley transcervical es eficaz para lograr el parto vaginal en cesárea anterior. Hay muy bajo riesgo de rotura uterina, ellos tuvieron solamente de los 208 pacientes un caso, que es un 0,4% e infección neonatal y materna bastante bajo. Todos los casos reportados de rotura uterina de inducción con doble balón en pacientes cesáreas anteriores ocurrieron después de los 6-7 centímetros. O sea, el balón ya no estaba, eran pacientes que estaban conducidas con ocitocina y la rotura uterina ocurrió posteriormente, durante el trabajo de parto. No ocurrieron durante la maduración o la inducción. Este es otro trabajo de inducción, este es del año 2016, publicado en el Lancet, que compara misoprostol versus foley, es un estudio multicéntrico, este estudio incluyó pacientes con cesárea anterior, son 930 pacientes que compararon misotrol versus foley y ellos obtuvieron un éxito de parto de un 80%. ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales de acuerdo a los trabajos que yo les acabo de mostrar? Que no son tan, fíjense, que son del año 2015, ya la sociedad canadiense, el año, perdón, del año 2005, el año 2005 ya empezaba a proponer que un catéter de foley puede ser utilizado con seguridad para madurar el cuello uterino en una mujer después de un parto por cesárea. Y la recomendación de la ACOC es que este tipo de intervenciones puede ser una opción para las candidatas a parto vaginal después de una cesárea con un cuello uterino desfavorable. Yo les quiero mostrar ahora qué es lo que nosotros hemos hecho en base a esta evidencia en el Hospital de la Florida. Nuestros grandes problemas en un comienzo en el Hospital de la Florida, cuando llegamos hace un año, es que teníamos una población importante de pacientes doble cesárea y cesárea anterior. Por lo tanto, decidimos aplicar este protocolo y cuando la paciente llega, lo primero que se hace es que se conversa a las 40 semanas, se conversa con ella y se le explica si tiene los criterios de inclusión que ya se los voy a mostrar, si es que ella firma el consentimiento y está de acuerdo en tener un parto vaginal. Cuando la paciente acepta entrar al protocolo, se le hace un registro basal no estresante, se le hace un tacto vaginal y se ve cuáles son las condiciones del bichoc. Cuando tiene un bichoc mayor a 8, la paciente se le hace discusión del polo o se le rompen las membranas y cuando tiene un bichoc menor a 8, 7 o igual, se le instala un doble balón. Nosotros en el hospital tenemos doble balón, decidimos usar doble balón porque en nuestra experiencia previa, de algunos casos, nos había ido un poquitito mejor con el doble balón. ¿Cuáles son los requisitos para un parto vaginal después de la cesárea? Trabajo de parto espontáneo, cefálica, estimación de peso menor de 4 kilos, cicatriz anterior segmentaria, ausencia de cirugías uterinas, rotura uterina, ausencia de infección grave anterior, consentimiento de la paciente, sin contraindicación de parto vaginal y que tenga al menos un registro basal y líquido amniótico normal. ¿Cuáles pacientes no se inducen? Antecedentes de rotura uterina, anomalía estructural pélvica, cáncer invasivo de cuello, cardiopatía materna, embarazos múltiples, preeclampsia severa, estimación de peso fetal mayor de 4 kilos y negativa de la mujer, obviamente, a la inducción. ¿Cuáles son los resultados preliminares del Hospital de la Florida? Nosotros tenemos un randomizado que lo estamos utilizando, tenemos dos randomizados, o sea, perdón, un randomizado y un seguimiento. Un randomizado de pacientes primigestas donde estamos evaluando el uso de foley versus doble balón. De eso no tengo resultado en este momento, pero nos ha ido bastante bien. Y tenemos un acorte de pacientes con cesárea anterior que las 40 semanas, como les comentaba, son inducidas con sonda con doble balón. Tenemos hasta ahora, en los 4 meses que llevamos induciendo pacientes, 100 pacientes en inducción global. Estas 100 pacientes que están ahí son todas las pacientes que fueron inducidas o con misoprostol, o con ocitocina, o rompiendo las membranas, o con balón. Y tenemos un éxito global de parto de un 80%. De las pacientes, hay 80 que no tienen cesárea y 20 que tienen cesárea. De las 80 que no tienen cesárea, el éxito de parto es de un 87,5%, lo que es bastante bueno. Y de las pacientes con cesárea anterior, que en este momento, digamos, estamos reclutadas 20, tenemos una tasa de éxito de un 60%. Ahora, ¿qué ha significado eso? Esto ha sido la evolución de nuestros porcentajes de cesárea, desde que abrimos la maternidad, desde mayo del año 2015, aquí termina el año 2015 y este es el año 2016, comenzamos con tasa de cesárea de un 44%, aquí esto es 36%, 33%, 29%, fuimos bajando hasta que terminamos en diciembre con tasas cercanas a un 29%. Este es el año 2015, aquí tuvimos un traspié por diferentes razones, principalmente por cambio de la residencia, ya no estaban completamente concientizados en esto de la cesárea, tuvimos un 34%, pero aquí ocurrió algo, bueno, es el 30% que propone el Ministerio de Salud, 15% es lo que propone la OMS, estamos lejos de eso, pero en mayo ocurrieron dos cosas importantes. Una, que es la apertura de las salas de parto integral, donde todo el mundo está muy motivado con respecto al parto vaginal y la introducción de la sonda, y bajamos nuestro porcentaje de cesárea, tenemos 27, 24 y el último mes, septiembre, con justo un 24%. O sea, con el uso de doble balón y la apertura de las sites, logramos disminuir entre un 3 y un 4% nuestra tasa de cesárea. Les quiero mostrar este dato nuevamente, fueron 20 cesáreas, cesárea interior. Si todas estas pacientes, estas 20 pacientes, hubiesen sido cesáreas, nuestra tasa de cesárea habría subido en un 2%. O sea, ¿qué nos ha permitido el introducir la sonda con doble balón para inducción de parto en cesáreas anteriores? Bajar nuestra tasa de cesárea en un 2%, lo que es bastante, pero no es tan fácil. Hemos aplicado otras estrategias, pero esas estrategias las aplicamos acá, que fueron principalmente la versión de las podálicas, todo el trabajo en equipo para que todo el mundo estuviera bastante motivado con respecto a esto del cambio del paradigma de la tensión del parto, etc. Obviamente tenemos todos los días en entrega de turno, vigilada nuestra cesárea, cuáles fueron las inducciones, por qué se indujeron. La verdad es que todos los días hay un trabajo bastante constante del por qué. Las cesáreas de urgencia, si es que por un registro positivo, deben llevar el registro a la entrega de turno y se analiza ahí en un ambiente, creanme que es bastante agradable, no es punitivo para nada, sino que el ánimo, como somos un equipo nuevo, la idea es ir aprendiendo, principalmente para los residentes jóvenes, y que vayan viendo cuáles son los registros que en realidad tienen indicación de cesárea y cuáles no. Así que nos ha dado bastante buen resultado. Entonces, como conclusión y para recordar, una cesárea anterior se puede inducir, y no solamente rompiendo las membranas, sino que usando el doble balón o las ondas Foley. Se puede acelerar, puede ser sometida a prueba de trabajo de parto, puede terminar en un forcep y requiere monitoreo estricto en fase activa. Esto sí también es muy importante. Es principio sine qua non, pensando en el riesgo rotura uterina, que una paciente cesárea anterior en trabajo de parto presenta monitoreo continuo. En fase latente, las hacemos caminar, hacemos el manejo habitual, pero después de los 6 centímetros, que es cuando comienza la fase activa, toda paciente cesárea anterior tiene monitoreo absolutamente continuo. Eso es lo que les quiero comentar. Muchas gracias. Acá hay una pregunta. Acá. Muy buenos días. ¿Se induce cualquier cesárea anterior o se esperan los 3 años que recomendaban antes? Perdón, intento entender. ¿Se inducen todas las cesáreas anteriores o se espera un mínimo de años desde el anterior? ¿Tú dices el tiempo intergenésico? Sí. Sí, tratamos de que sea más de un año, pero en esos casos en realidad más, aparte del tiempo intergenésico, también tiene importancia la distancia de la cicatriz. Ya bajo, sobre 0,5 centímetros aumenta el riesgo rotura uterina. Nosotros eventualmente también lo medimos. Y si tiene más de un año de periodo intergenésico, la sometemos a cesárea. Ahora, toda cesárea es inducida a las 40 semanas. A menos que tenga alguna patología que pueda entrar al protocolo, se induce antes. Todas las pacientes es a las 40 semanas. ¿Cuántas horas esperan que se entrebajo de parto? ¿Cuándo se instala o cuándo mantenemos cerrar? Ya, mira, qué bueno que lo preguntaste porque no lo dije. En realidad, la sonda se instala y el mínimo tiempo que la dejamos son 12 horas. Entonces, nuestro protocolo consiste en que la paciente ingresa el día anterior, se instala en la tarde y se retira en la mañana. Si la paciente rompe membranas pero está sin dolor, se mantiene la sonda. Si empieza con contracciones, se retira la sonda. Y lo único que hacemos durante el día son dos registros basal no estresantes. Uno al comienzo y otro eventualmente en la noche si la paciente está con molestia. Pero no hacemos nada más. Nos inducen con sonda las pacientes que ingresan con 40 semanas con membranas rotas. No hay evidencia, nosotros tenemos un par de casos, pero falta todavía evidencia para poder recomendarle el uso de la sonda en pacientes con rotura prematura de membrana. Pero le preguntaba, después de que ya, o sea, o retiré la sonda o algún tipo de hipodinámica, ¿cuánto tiempo me doy para que no hiciera un coparto activo? O sea, voy a esperar... Ah, lo que nosotros hacemos, retiramos la sonda. En general, cuando uno retira la sonda, la paciente está con 2 a 3 centímetros. Créanme que es así. Cuellos muy malos, largo, posterior y cerrado. Tú retiras la sonda y está en general con un cuello bastante blando, con 2 a 3 centímetros. El grosor es variable. Lo que nosotros hacemos antes es que dilucionamos el polo. Ya dilucionamos el polo, hacemos a la paciente deambular, la mantenemos unas 4 horas más y la paciente es bajada a la sala de preparto. En preparto, la del equipo de preparto, y ahí ellos deciden qué es lo que hacer. Si está con más de 4 centímetros, colocan ocitocina y si está con menos centímetros, se rompen las membranas. Eso es lo que hacemos. Tratamos de usar un manejo bastante conservador. Ahora, ¿aquí qué es clave? Que la paciente esté motivada para tener un parto vaginal. Ya, aparte del equipo, nosotros estamos muy motivados, que la paciente esté motivada y que la familia también sepa, porque después pesa la presión. Tantas horas, la paciente tiene una cesárea, a mí me operaron toda la cesárea, aparece la abuela y dice yo tuve pura cesárea y como mi hija, etc. Es súper importante conversar con la familia, pero en general nosotros nos va bastante bien. Aquí la consejería es súper importante y que el equipo también esté confiado en esto, porque durante la noche, quien está con la paciente es la matrona, por lo tanto, la matrona también tiene que estar convencida de lo que se está haciendo es lo adecuado. Ya, por lo tanto, eso es extremadamente relevante, que todo el equipo esté concientizado en que lo que se está haciendo es adecuado en pro del parto normal. Acá hay una pregunta de Jaime. Quería hacerle unas consultas. Primero, ¿la sonda queda en caída libre o traccionada? Segundo. Te contesto el tiro, caída libre. Lo único que la fijamos a la pierna con una tela para que no ande colgando con la sonda, digamos. La paciente puede ir al baño, solo le decimos, puedes hacer del 1, del 2, te puedes duchar, da lo mismo, ya, pero solamente se fija con tela. ¿Todas estas pacientes tienen el strepto B negativo? ¿Perdón? ¿Las todas tienen el strepto B negativo o no toman ustedes? No, nosotros tenemos el cultivo para streptococo y, mira, nosotros lo usamos en strepto negativo, pero la literatura dice que da lo mismo. No, se usan antibióticos profilácticos. Nosotros lo único que hacemos antes de instalar la sonda es pincelamos con un poco de pobidona si la paciente no es alérgica y se instala la sonda. Pero en casi todos los trabajos muestran que solamente usan suero para limpiar un poco y se nutre la sonda. No aumenta el riesgo de infección. ¿Y cuál es el tiempo que le dan ustedes de la atención a una cesárea anterior de membrana rota para que no se haya trabajado de parto? 12 horas. De hecho, cuando una paciente consulta por rotura de membrana, cesárea anterior, la paciente no la dejamos en preparto. La paciente la dejamos en alto riesgo 12 horas y después baja. Acá nuestro amigo Jorge tiene la pregunta. Una pregunta. Una paciente la que le ofrecemos una inducción poscesaria y tenemos un buen resultado con un parto vaginal. Una nueva gesta tiene el antecedente. La cesárea sigue estando, pero es un útero que probamos. ¿Cómo la católogan ustedes? Tiene mayor éxito de un parto vaginal. Ya se comporta casi como una multípeta. Por lo tanto, la paciente posteriormente... Nosotros llevamos un año, por lo tanto, pacientes... Nosotros no tenemos mucha experiencia de otro parto porque llevamos muy poco tiempo, pero lo vamos a tener. Pero lo que muestra la literatura es que las pacientes que tienen parto después de una cesárea, el éxito de parto es mucho mayor. Aquí tenemos otra pregunta de Alan. Ah, yo tengo el micrófono, Alan. Podría inducirse... Hay un trabajo hecho en el esotero del río con pacientes con cesárea anterior, con inducción con misoprostol y que no aumentó la tasa de rotura uterina. En las pacientes en que la cefálica estaba apoyada y que el cuello tenía un bicho mayor de 7. El problema... Todas las roturas uterinas con misoprostol o con citocina se producen cuando las cefálicas están altas y el cuello tiene un bicho malo. Pero yo no recomiendo inducir con medicamentos. Sí, Alan tiene una pregunta. Rezo Figueroa, buenos días. Alan Torre de Hospital El Pino. Nosotros tenemos una experiencia preliminar de 12 pacientes con catéteres de doble balón en las cuales 10 tuvieron parto vaginal. ¿Pero eran primigesta o cesárea? Sí, el cesárea anterior y lo probamos específicamente en ese grupo. Y de esas ya hay dos pacientes que tuvieron parto posterior al último parto. Entonces, en eso anduvimos súper bien. Lo que nos limita un poco, obviamente, es el costo y que tenemos que desarrollar un protocolo donde todos se hemos involucrado, obviamente, porque esto fue un solo operador, un día de turno, entonces era todo bien dirigido. La pregunta que sigue, porque para nosotros otro problema son los embarazos gemelares, digamos en primíparas, que en nuestro hospital todas van a cesárea, independiente de las presentaciones. Entonces, la consulta es la seguridad de la inducción con balón, inducción mecánica en gemelar, y en primíparas que tienen condiciones que para nosotros son adversas. Bueno, poesía fundamentalmente que muchas veces, un tercio, poco más de un tercio, ponemos misotrol, no andan en inducción fracasada, y una primípara con cesárea, y la cesárea anterior para nosotros es un tremendo problema, porque eso es lo que nos aumenta, ahí como mostrar la gráfica, nuestra tasa de cesárea. Sí, hasta ahora no existe tanta evidencia y no se recomienda el uso de balón en gemelar en pacientes cesárea anterior, pero sí existe experiencia en inducción de parto en pacientes sin cicatrices con uso de sonda. Yo, por lo menos cuando induzco una paciente, lo único que utilizo es sonda, no ocupo otra cosa que no sea sonda, sea lo que sea, primígesta, múltipera, a menos que tenga un cuello extremadamente bueno, que con misocostola, una múltipera de dos, va a salir mucho más rápido. Pero en pacientes que tienen cuello muy malo, con bichos malos, solamente uso sonda, y mi tasa de cesárea es 16%. ¿En pacientes cesárea? Sí, cesárea anterior, sí, cesárea anterior. Con, bueno, podemos quitar la inclusión que tienen ustedes, incluso hemos agregado las patologías, las patologías también del embarazo, que tengan una versión con diabetes aceptable, tenemos como 150 pacientes más o menos, con tasa de parto vaginal, 65%, quizás por las patologías que hemos incluido en el último tiempo, bajó un poco de igual un porcentaje bastante significativo de parto vaginal. La única duda que tengo es, ¿por qué pregunta la persona 40, o las 41, que no lo contó la ministerial de distribución en el caso de pacientes con cesárea anterior? Sí, lo que pasa es que tú pudieras, la paciente cesárea anterior, esperarla hasta las 41 semanas. Esa es la otra opción. Ya, lo que pasa es que la tasa de aumento de parto entre las 40 y las 41 semanas no es tan significativa. Por lo tanto, inducir a las 40 o a las 41, cuando a las 41 después aumenta el riesgo perinatal, la verdad es que nosotros todavía decidimos haciendo hasta 40 semanas. Las recomendaciones internacionales, no quieres usar el balón, bueno, espera hasta las 41 semanas. Si quieres usar balón, induce a las 40. Acá tenemos una pregunta. Una consulta de receta casera. ¿Qué número de sondas Foley utiliza y con cuántos ML infla el CAF? Ah, mira, eso es bien interesante porque usamos 16 o 18. Ojalá la 18. La sonda Foley está hecha para 15 ML. Nosotros la inflamos hasta 30. Ya, pero se nos han reventado algunos balones instalando la Foley. Entonces, esto lo hacen los becados principalmente. Uno ya les enseña y lo hacen ellos. Entonces, como que empiezan 25, 27, 28, hasta ahí no se atreven más porque piensan que la Foley se va a reventar. La ósea y 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 la ósea. Claro, pero esto se da 28. Ahora, nosotros lo que usamos principalmente es la sonda CUC, que es la sonda de doble balón. Ya nosotros decidimos comprarla. Y esa sonda tiene dos balones. Los dos se pueden inflar hasta 80. Uno queda dentro del cuello, digamos, entre la cefálica y el cuello. Y la otra queda afuera. O sea, el cuello queda como un sándwich entre los dos balones. Y pueden inflar hasta 80. Pero todos los trabajos muestran que el que va por dentro se infla hasta 60 y el que queda en vagina se infla hasta 40. Nosotros, como es un protocolo y queremos compararnos con los otros trabajos internacionales, lo hacemos así. Pero tú pudieras eventualmente inflar los balones hasta 80. Los dos están hechos para inflarlos hasta 80. Pero usamos 60 y 40. También, es una cosa práctica, porque uno que es mujer, como que la recepción es distinta. Yo no tengo ni una experiencia. El tema del dolor, porque si tú me dices inflar un balón a 60 o 80, yo lo encuentro horrorífico. No sé cómo tolera a la paciente. Es poco creíble, pero mira, tú en realidad la paciente presenta muy poca molestia. Ahora, lo que uno tiene que hacer para disminuir la molestia es que no tiene que inflar el balón de un guaracazo. Entonces la recomendación es colocar 20, ir viendo cómo va el dolor. Colocar 20 más, ya en ese momento la sonda muy difícilmente se va a salir. Inflas el balón que va por vagina y después, incluso cuando la paciente haya pasado un rato, puedes inflar nuevamente con 20 CCs más. No necesariamente tienes que dejarla inmediatamente con los 60. O sea, puedes ir de a poco colocándolo. La paciente presenta un poco de molestia, pero no es un dolor. Si la paciente presentara un dolor muy intenso, tienes que suspender el procedimiento. Nosotros lo hemos suspendido por dolor solamente en una oportunidad. Pero a la paciente le dolía la vía, le dolía la sonda, le dolía todo. Entonces, en toda la silla también le dolía. Entonces, la verdad es que esto del dolor, tú sabes que es bastante relativo. Entonces, no era a lo mejor la paciente más adecuada para que tuviera el balón. Pero en general duele bastante poco. De hecho, nosotros aplicamos una encuesta. Aplicamos la escala EVA para poder tabularlo. Porque en general las pacientes presentan EVA menor a 3. Cristian, la ministra está esperando en el hospital. Aceptó que fuera en el hospital y no en el ministerio. Para que explique ahí otras cosas. Bien, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.